En estos momentos en el Parque Bolívar, en el Estado Miranda, también se desarrolla una actividad en La Carlota. Se inaugura el sistema TransMiranda. Escuchemos al presidente de Nicolás Maduro. Buenas tardes, Venezuela. Estamos desde el Estado Miranda aquí, gobernando, caminando nuestro país. Desde el Parque Bolívar aquí, frente al Parque Francisco de Miranda, La Carlota. En esta hermosa zona de la región capital del este de Caracas. Hoy estamos porque he venido a activar ya la supervisión y activación del funcionamiento conjunto del Parque del Este Francisco de Miranda y del Parque del Este Bolívar. Aquí, toda esta región que ha venido construyéndose, estoy con nuestro gobernador, compañero Héctor Rodríguez Castro, gobernador del pueblo de Miranda. Estoy con los nuevos ministros, Erick Rangel, ministro de ecosocialismo, ambiente, compañero de la juventud, ministro de transporte, Hipólito Abreu, la jefa de gobierno del distrito capital, Carolina Sestari. Estamos en una buena jornada. Les invito a que nos acompañen. Buena jornada porque además, compañero gobernador, de estar activando estos espacios dentro del plan de embellecimiento y del vivir viviendo para nuestro pueblo, además de estar activando estos espacios tan hermosos, ¿no? Hoy es un día especial para Miranda porque vamos a activar dentro de la misión transporte el proyecto TransMiranda. Gobernador, por favor. Gracias, presidente. Bueno, y alegre de que esté aquí, en el estado Miranda, hoy entregando esta obra para la comunidad que ha construido la revolución bolivariana, la jefa del distrito capital, la hemos acompañado, que va a ser un espacio que, como usted dijo, se suma al Parque del Este, Parque Francisco de Miranda. El Parque Francisco de Miranda, presidente, va a iniciar también un plan de recuperación que le hemos presentado para que, junto al Parque Bolívar, junto a la esfera de Soto, se conviertan en espacios para la vida. Quiero informarle, presidente, que, como usted indicó, hemos cubierto todo este espacio, la esfera de Soto, el Parque Bolívar, el Parque Miranda, con la policía ciclística de Miranda. Y de verdad que los espacios de seguridad se han ido ampliando y han ido abriéndose espacios para la vida, para el encuentro familiar. Igualmente, bueno, como usted dijo, hoy vamos a iniciar Transmiranda. Bueno, le envío un saludo muy especial a mis vecinos de Caurimares, a mis vecinos de Macaracuay, de La Carlota, y aquí está nuestro hermoso, a los que nos ven desde el mundo entero a través de las redes sociales, Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram. Aquí les puedo mostrar a mi espalda nuestra montaña sagrada, el Guaraira Repano, hermosa, hoy está nublada, abrazada por las nubes de una Caracas bella, de una Caracas territorio libre de América, territorio revolucionario, la cuna de los libertadores, Caracas. Hermoso, bueno, todos estos espacios es para nuestros niños, para nuestras niñas. Estamos en tiempo de Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol ha estado extraordinario. Hoy vimos el juego Colombia-Japón, el juego de Rusia-Egipto. Estamos, bueno, disfrutando del Mundial de Fútbol, hermoso, quiero ratificar mis felicitaciones al presidente Vladimir Putin y a Rusia, hermoso, gigantesco, magnífico Mundial de Fútbol, estamos disfrutando. Y buena oportunidad en este tiempo del Mundial de Fútbol para regalarle a la Caracas grande, a la Gran Caracas, a la Caracas libertadora, estos espacios de disfrute para el compartir, para el vivir viviendo. Y aquí nos estamos acercando a algo muy importante. Atención, Miranda, atención. Hoy vamos a activar lo que es un proyecto que nuestro gobernador, compañero Héctor Rodríguez ha echado a andar. El proyecto de Transmiranda, hoy entra en funcionamiento una solución para el transporte del pueblo de Miranda. Un gran aplauso al compañero Héctor Rodríguez. Aquí, Héctor, por favor. Así es, presidente. Hoy entra en funcionamiento este nuevo sistema de transporte llamado Transmiranda. Es un sistema de transporte que en esta primera etapa va a contar con 105 unidades, presidente, y que va a ayudar a apoyarse en los sistemas masivos de distribución que ya existen, como es el metro de los Teques, como es el ferrocarril de los Valles del Tui, como es el metro de Caracas, que también hace vida en Miranda. O sea, retroalimenta los sistemas de transporte centrales que tiene la gran capital, Transmiranda. Verdaderamente es una iniciativa que debe ser emulada por parte de gobernadores, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras. Es un esfuerzo conjunto. Como yo lo dije y lo sigo diciendo, y lo estoy haciendo, juntos todo es posible, sencillito como es. Si unimos esfuerzo los transportistas, atención mis hermanos transportistas, si unimos esfuerzo en base a la capacidad de trabajo, en base a la experiencia de tantos años, en base al compromiso con la comunidad, si unimos esfuerzo los transportistas, si unimos esfuerzo la misión transporte repotenciada, si unimos esfuerzo gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, vamos a poder ir dando soluciones permanentes, estables al tema del transporte, que es un tema fundamental, que ha sido afectado en los últimos 6, 8 meses, producto de la misma guerra del transporte, producto del ataque al sistema de transporte público, que como había elecciones presidenciales, bueno, se concentró para hacerle daño, para molestar al pueblo, para confundir al pueblo. Bien bonitas las unidades, tengo que reconocer esto. Son Yutón, Venezuela. Hay varias marcas. Presidente, hemos venido trabajando con las distintas empresas que hacen vida en Venezuela, Yutón, Encaba, Iveco, apostando a la producción nacional, y bueno, diversificando también las marcas para poder no tener dependencia de un solo sistema de repuesto. Quiero informarle también que van a trabajar hasta tres ejes, Eje Valles del Tuy, Eje Altos Mirandinos, y Eje Oriente. Y en los tres vamos a tener un sistema de talleres, de mantenimiento, y escuelas de choferes, para garantizar que este sistema permanezca en el tiempo, permanezca con calidad, preste un servicio de calidad a toda la población mirandina. Bueno, así debe ser, fíjense ustedes. Es muy importante, yo sigo insistiendo, y mis compañeros transportistas, aquí veo varios transportistas, pues, mi saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas del transporte, público, cooperativo, privado, mixto. Lo que sí les puedo decir, y ratifico, y lo digo mil veces, gobernador, compañero, compañera, ministro Hipólito Abreu, que tiene dos días ya en el cargo y anda, bueno, afiladito, pues. La clave de todo el sistema de transporte público, pero sobre todo del sistema de transporte de autobuses, carritos por puesto, etcétera, etcétera. La clave es el mantenimiento. Te lo digo yo, que soy autobusero. Yo tengo la experiencia del Metrobús, y creo de verdad que el sistema de Metrobús es el sistema perfecto para la prestación de servicio público, en toda su concepción. Pero tiene un elemento fundamental, que es el mantenimiento permanente, el mantenimiento preventivo, preventivo, permanente. Si hay una pequeña falla, el chofer, el operador, la reporta a tiempo. Tiene el sistema para reportar la falla. E inmediatamente los mecánicos le caen encima. Mecánico es mecánico. Mecánico inventa. Le cae encima, repara, arregla, a tiempo, mantenimiento preventivo. Yo recuerdo, y cada semana las unidades de Metrobús entran a la fosa, y en la fosa le hacen de todo, pues. Eso debe ser una norma de fiel cumplimiento, compañero ministro Hipólito Abreu, el mantenimiento. Y después el mantenimiento correctivo, o que llamaban en inglés el overhaul, mantenimiento completo, a fondo, para que las unidades, miren, si alguien sabe de esto, de los milagros que hacen los mecánicos, son los transportistas del día a día en su camionetica por puesta en la calle. Porque los mecánicos cuando llegan al estacionamiento de la cooperativa, o de la línea, sale el mecánico e inventa, compadre. Inventa, para reparar, arreglar, ajustar, equilibrar. Ustedes ven a veces camionetica funcionando de hace 30, 40 años. ¿Cómo han logrado eso? Con buenos mecánicos. Y con el ojo del amo, como dicen, el ojo del amo engorda la camionetica. El ojo del amo engorda el taxi, engorda el autobusete, engorda el autobús. Esto es muy importante, porque nosotros acumulamos una cultura, pudiéramos decir una anticultura, del derroche petrolero. El derroche. Lo que se va dañando, lo voy botando, o lo voy dejando. Y se hacen los cementerios de autobuses, o viento. Porque falta ese detalle de la disciplina, la organización, el mantenimiento permanente. El amor, vale hacer las cosas con amor, compañero. Hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor. Yo aprovecho este día de la inauguración y lanzamiento oficial de Transmiranda por parte de nuestro hermano gobernador Héctor Rodríguez, para insistir en la necesidad de construir un sistema integrado de transporte público con un poderoso mantenimiento que venga de abajo hacia arriba, apoyado por el gobierno nacional, con los recursos, con todo lo que hace falta, con la logística, pero que funcione y funcione bien. Así que, feliz día. Te felicito, gobernador. Queda inaugurado oficialmente y activado el sistema Transmiranda para el pueblo mirandino. Excelente. Gracias, presidente. Usted sabe, como buen conocedor que es del estado Miranda, que en el caso de Miranda es prácticamente un estado dormitorio. Es un estado donde la mayoría de la población que hace vida en los altos mirandinos, en los valles del Tuy, en Guarenas, Guatire, incluso en parte de Barlovento, trabajan, cubren sus servicios en la ciudad de Caracas. Por eso, las dificultades que estamos atravesando con el transporte en el país por distintas razones, la guerra, los errores nuestros, como usted lo decía, en las políticas de mantenimiento, en el diseño de las rutas. Por ejemplo, hemos encontrado rutas que hemos construido desde el gobierno que sus paradas eran cada ocho metros, lo cual lo hacía altamente ineficiente, un desgaste de la unidad mucho mayor. Las estamos revisando todas esas rutas. Todos esos elementos pues afectan con mayor fuerza el estado Miranda. Por eso, hemos planificado con tanto detalle, con tanto estudio, esta nueva empresa de Transmiranda que hoy usted apertura al público y que progresivamente va a ir creciendo. Esta es una empresa, presidente, que nace con 105 unidades. Yo quiero informarle que en Miranda hay cerca de 7 mil unidades que hemos identificado, de las cuales el 96% pertenecen a líneas privadas, son de propiedad privada y que el 70% según nuestros registros está inoperativo. Entonces, queremos trabajar en dos manos, presidente. Una, el espacio que debe ocupar Transmiranda, que aspiramos que crezca unas 500 unidades, que ocupe cerca del 10, 15% del andamiaje del sistema de transporte. Pero, también con otra mano, trabajar con los privados, donde hay de todo. Efectivamente, es verdad, presidente, que ellos ahorita tienen dificultad con cauchos y con baterías y con el aceite. Y en esa dirección hemos empezado a trabajar. Pero también es cierto, presidente, y hay que decirlo con todo el respeto, que también hay transportistas que tratan de aprovecharse de las circunstancias. Unos cayendo en la traición a la patria de dejarse comprar por divisas, por dólares, eso lo identificamos en la campaña electoral. Varios transportistas que nos lo dijeron nos estaban ofreciendo 3 mil millones de bolívares por no salir a trabajar. Tenemos las pruebas de eso. Y otros simplemente saliéndose de las rutas para piratear, para vender el caucho o la batería que se accede. Por eso hemos decidido, presidente, crear Transmiranda, pero a su vez pedirle a los 4 mil jefes de comunidad del Estado Miranda que creen las mesas técnicas de transporte. Porque a partir de este momento los cauchos, las baterías, el aceite, los vamos a distribuir a través de las mesas técnicas de transporte comunidad por comunidad para que ellos ejerzan control sobre las líneas de transporte de las comunidades. Y eso lo hemos dicho con mucha transparencia. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de los transportistas de Venezuela son gente honesta, gente trabajadora y estamos convencidos de que ellos están de acuerdo con nosotros de que a través del poder popular, de la organización popular y sumando este esfuerzo de Transmiranda vamos a construir juntas y juntos un sistema de transporte que sea eficiente y de calidad, que sea el servicio que se merecen las mirandinas y los mirandinos. Bueno, me parece muy bueno. Saludos nuevamente a todos los compañeros de las comunidades, comunas, poder popular, poder, poder, poder popular. Ese es nuestro poder, el poder popular. Poder popular. Quiero saludar al poder popular. Bueno, por aquí está Luis Figueroa, flamante alcalde de Guarena. Saludos, camarada. Y está Rodolfo Sanz, secretario general de Miranda. Rodolfo Sanz. Y del M. Pedín, también secretario general. Compañero. Bueno, mi saludo a los jefes militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, jefe de la Red y Capital. Todo bien. A Fabio Enrique Zavarse, pavón jefe de Caracas, zona de Caracas, Sodi Caracas. Al general José Parra, comandante de la base aérea, generalísimo Francisco de Miranda. Hermanos. Mis saludos a todos, compañeros y compañeras. Bueno, este es lo que acaba de decir, compañero gobernador, Héctor Rodríguez. Yo creo que tiene que ser una línea central en el nuevo comienzo que estamos impulsando. Activar el poder popular. Solo el pueblo salva al pueblo. Y eso es verdad. Eso es verdadita en todos los aspectos de la vida. Yo siempre digo, frente a todos los problemas o frente a las circunstancias, frente a veces que hemos tenido circunstancias muy duras, yo siempre he dicho, confiemos en el pueblo, tengamos fe en la sabiduría colectiva del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha acumulado una experiencia, un conocimiento y ha construido una conciencia muy grande, más grande de lo que muchos pudieran pensar. Una gran conciencia colectiva de su compromiso con el país. Y si nosotros somos un gobierno revolucionario y lo somos, un gobierno bolivariano que va por el camino de la revolución socialista, de la revolución... Nosotros estamos por ese camino que es el largo camino de hacer una patria feliz, una patria nueva, una patria buena. Nosotros tenemos que acudir al poder originario permanente que es el poder popular. para atender, conseguir respuestas y solucionar todos los problemas que pueda tener el pueblo en los municipios. Siempre hay una diferenciación de los problemas de un municipio con otro. A veces hay problemas comunes. El tema del transporte es un problema común entre los municipios, intermunicipal. Está llegando el sol aquí, sabroso. Y el tema del transporte es un problema también del Estado. Tenemos gobernador en Miranda. Compañera Erika Faría, acaba de llegar. Tú no me estabas ahí sentada. ¿Estabas sentada ahí? Un aplauso a Erika Faría, gobernadora de Caracas. ¿Qué digo? Alcaldesa de Caracas. Y hay que crear los mecanismos eficientes para que el poder popular se manifieste y tome en sus manos la solución de los problemas. Hay que tener fe en el pueblo. Y esta tarea que voy a dar en este momento tomando la experiencia, las reflexiones, las orientaciones de este querido compañero, joven gobernador del Estado de Miranda, Héctor Rodríguez, yo las voy a asumir a nivel nacional. Y ordeno al ministro de Transporte, Hipólito Abreu, joven revolucionario, y al ministro de Comunas, Aristóbulo Isturi, de inmediato, hoy mismo en la noche deben reunirse. para activar a nivel nacional en todas las comunidades, en todos los consejos comunales, las mesas técnicas de transporte comunal, mesas técnicas de transporte comunal, para atender el tema del transporte, del jeep, de los jeep, de la camineta, del autobusete, de los autobuses, de la misión transporte, del metro, los ferrocarriles. Es una línea central de trabajo. Alcaldes, alcaldesa, bien bueno, aquí tengo el alcalde de Guarena, no hay otro alcalde aquí, ¿no? y aquí tengo la alcaldesa de Caracas, una guará. Hay que ver, ¿verdad? Guarena es la historia, la lucha, el pueblo y Caracas, la cuna de la libertad. Ustedes dos, además son dos jóvenes, a pesar de la barbita blanca, este sigue siendo un joven, Luis Figueroa. aquí están ustedes dos, compañeros, para asumir ese compromiso, deben ser convocados hoy mismo a la reunión junto a Aristóbulo e Hipólito, ustedes dos, por lo menos, y nuestro gobernador, le salió trabajo hoy en la noche, con gusto, dice, me conta, para definir la línea de reordenamiento nacional, del transporte público. Por un lado, relanzamiento de la misión transporte a fondo, recuperación de la misión transporte, que fue un éxito total en los años 2014, 2015, 2016. Y por otro lado, una línea de nuevo relacionamiento con los transportistas a nivel privado, a lo largo y ancho del país, para darle todos el apoyo, para darnos el apoyo mutuo. yo estoy de acuerdo, yo hablo claro, camarada, así somos nosotros, los venezolanos y los revolucionarios, hablamos claro, así somos los transportistas, yo no voy a andar, yo lo dije el mismo 20 de mayo, el 20 de mayo, mañana cumplimos un mes de la gran victoria, de la victoria heroica del pueblo de Venezuela, parece que hubiera sido hace 10 años, porque no paramos de trabajar. Entonces, camaradoskis, ajá, le gusta el bochinche, ¿no? camaradoskis y camaradoscas, estamos en la época del mundial de fútbol de Rusia, camaradoski y camaradosca, fíjense ustedes, es muy importante, el 20 de mayo nos hicieron un paro de transporte nacional y hubo mucha plata, mucha plata, mucha plata y yo les digo a mis hermanos transportistas ¿por qué me hicieron eso? ¿por qué le hicieron eso al país, carajo? ¿por qué? ¿por qué le hicieron eso al pueblo? que tuvo que parir para bajar, para caminar, para ir a votar y hubo regiones de las ciudades principales donde no había una camionetica por puesto en la calle o miento ¿por qué le hicieron eso al pueblo? ¿por qué esa puñalada trapera? yo quiero que se debate lo de las comunidades, las comunas, cara a cara con los transportistas, ¿quieren apoyo? siempre lo han tenido, yo siempre le he dado el apoyo a mis hermanos transportistas, pero también pido de ustedes apoyo y lealtad absoluta a los transportistas del país para prestar el mejor servicio al pueblo de Venezuela y que no se vuelva a repetir las escenas del 20 de mayo ni permitamos que se utilice el transporte público para hacerle daño al pueblo, no lo permitamos, apoyo, más apoyo Hipólito Abreu perfecciona los mecanismos de apoyo para que lleguen los cauchos, la batería, el aceite, los repuestos para mejorar, mejorar y mejorar hagamos un sistema nacional, ¿vale? alrededor de las tiendas que tenemos de las proveedurías hagamos un sistema nacional de talleres, proveedurías y talleres de asistencia al transportista que necesite de nosotros para arreglar su camionetica, su autobusete, su taxi, su carrito por puesto, estoy dispuesto a pichar duro y a meter recursos para que las proveedurías mejoren aún más pero al lado de las proveedurías vamos a montar un sistema de talleres en todos los estados del país para prestarle apoyo a ustedes y que ustedes no tengan ningún problema compañeros transportistas hay que buscar soluciones encontrar soluciones activar soluciones bueno camarada me parece muy importante por aquí hay unos voceros ¿verdad? una mujer compañera Lisbeth Llanes de Méndez vocera de la comunidad del municipio Plaza jefa de calle de la vereda 23 de la comuna Oropesa Castillo zona 1 vereda 2027 de Guarena es la primera ruta que estamos activando nos informa el compañero gobernador Héctor Rodríguez adelante Lisbeth buenas tardes a todos buenas tardes presidente buenas tardes nuestro gobernador Héctor Rodríguez y las demás entidades presentes en representación de los 384 consejos comunales del municipio Plaza del estado Miranda esta es una iniciativa de nuestro gobernador en suministrarnos estos autobuses que no que no cumule en totalidad este va a cubrir un espacio de una problemática que tenemos ¿verdad? basado en una guerra económica que nos atacan a nosotros los yanquis ¿verdad? pero nosotros nos comprometemos en cuidarlas en resguardarlas en atenderlas en darle el uso que realmente la necesitamos porque nuestro principal objetivo es que nosotros los guaraneros vivamos en guarenas trabajemos en guarenas y produzcamos en guarenas pero muchísimas gracias por todas estas unidades y que este sea el inicio de muchísimas más nuevamente nuestro gobernador Héctor Rodríguez nos cumple nuevamente nuestro alcalde Luis Figueroa en la mano del gobernador atiende nuestra problemática y las prioriza entonces aquí estamos nosotros comprometidos cuente con nosotros para acabar con toda esta guerra una guerra total que le tienen a usted presidente a Chávez se le hicieron poco a poco y a usted se la juntaron todita pero usted cuenta con nosotros cuenta con este pueblo revolucionario cuenta con estos consejos comunales cuenta con estos transportistas que nosotros vamos a salir a sacar el país adelante y para detener una Venezuela como la merecemos muchísimas gracias así es gracias la Venezuela del crecimiento la prosperidad del horizonte futuro la Venezuela de nuestro sueño de nuestro trabajo la Venezuela que va a surgir del amor del amor de todos nosotros esa Venezuela que tiene un solo destino la victoria del pueblo nosotros nos ha tocado un tiempo de resistencia y avance no solo hemos resistido hemos avanzado también hemos avanzado en libertad en democracia ahí me da mucha risa cuando voceros de la derecha en el mundo salen a decir no que Maduro es un dictador si no fuera por lo grave las afirmaciones de alguna de esta gente sería para reírse y reírse y reírse porque realmente crea gracia pensar que yo pueda ser un dictador en primer lugar ustedes se imaginan Maduro dictador no se lo pueden imaginar porque ni Maduro podría ser dictador ni el pueblo se calaría un dictador o una dictadura jamás ya lo demostramos en el 2002 47 horas duró el que pretendió convertirse en dictador Pedro Carmona Estanga el pueblo lo sacudió la unión cívico-militar se me va de aquí y salió huyendo corriendo y donde está Pedro Carmona Estanga bajo las faldas de la oligarquía bogotana en Colombia que nos odia en Colombia ahí fíjense lo que pasó en Colombia el domingo el gran derrotado ¿quién es en Colombia? Juan Manuel Santos no deja legado positivo de ningún tipo se va lo único que me dio hizo fue el acuerdo de paz con la FAR y el mismo lo destruyó lo aniquiló y para hacerlo contó con Chávez y con Maduro con Venezuela la revolución bolivariana sin nosotros hubiera sido imposible lograr junto a Cuba la firma del acuerdo de paz con la FAR es lo único que hizo Santos en sus ocho años en ocho años de Santos creció la producción de cocaína al 30% anual creció los grupos paramilitares que controlan casi toda Colombia crecieron el crimen organizado de secuestro etcétera etcétera asesinato creció la pobreza abierta al más del 50% la miseria abierta a más del 35% 38% el desempleo en Colombia el desempleo abierto es del 20% y el empleo informal el subempleo supera el 60% acabó con lo que quedaba de educación pública y gratuita de salud pública y gratuita destruyó la producción en el campo eso es lo que ha pasado en Colombia en ocho años y Santos se obsesionó en derrocar primero a Chávez y después a Maduro y se va derrotado derrotado aquí la revolución bolivarera continúa en paz en libertad en democracia junto al pueblo esa es la verdad si Santos así lo digo y lo creo le hubiera dedicado la mitad de su tiempo que le dedicó a Venezuela a su obsesión enfermiza a su odio contra Venezuela se le hubiera dedicado a Colombia estuviera dejando una Colombia mejor pero no él se dedicó a hacernos la guerra económica desde Cúcuta desde Maicao a atacar a Venezuela en el campo diplomático internacional a declarar todo es más Santos en los últimos meses declaraba más contra Venezuela que de los temas de los colombianos es una obsesión fatal por eso hay una risa cuando dice que tenemos una dictadura en primer lugar porque nuestro pueblo es un pueblo valiente rebelde firme combativo guerrero bolivariano chavista que no se calaría dictadura de nadie es un pueblo libre de valores de ideas con organizaciones de base sólidas organizaciones de base en segundo lugar porque tenemos un sistema democrático libre donde nuestro pueblo toma las decisiones más importantes en nuestro país y además en el caso que me toca que me ocupa Nicolás Maduro es un hombre que no viene de las élites no vengo de cuna de oro yo no vengo de las élites de las oligarquías mi escuela es la escuela de la lucha por la libertad por los derechos populares por los derechos sociales mi escuela son las asambleas de barrio las asambleas sindicales mi escuela es Chávez y el concepto constituyente de patria y todo esto lo digo porque es muy importante Lisbeth ustedes el pueblo tiene que elevarse aún más y tenemos que profundizar la organización comunal yo vengo como ustedes saben puliendo preparando un plan integral económico un plan económico de crecimiento y prosperidad por primera vez puedo decir que es un plan que abarca todos los aspectos de la economía la economía productiva en primer lugar que abarca que abarca el aspecto tributario fiscal monetario cambiario nacional internacional abarca todos los aspectos de la economía creo que es el programa económico más completo que hemos hecho en tiempo de revolución le doy las gracias a más de 60 expertos mundiales que estuvieron aquí el viernes sábado y domingo trabajando conmigo apoyándome expertos de la China de Rusia de Estados Unidos de Argentina de Ecuador de Brasil de México expertos del mundo de España y hay una clave en ese programa económico de crecimiento y prosperidad y la clave es activar las fuerzas productivas del poder popular así que el poder popular el poder comunal en Venezuela a prepararse que vienen grandes tareas para el crecimiento la prosperidad económica el avance la proyección de la Venezuela amada la Venezuela futura Lizbeth gracias yo quisiera también escuchar a un compañero transportista de Transmiranda ¿verdad? se trata de Robert Llanes los dos son Llanes ¿son familia? casualidad casualidad o causalidad o causalidad Robert Llanes adelante compañero bueno yo pertenezco a un equipo de trabajo o de trabajadores en la cual están comprometidos con la revolución están comprometidos con la labor social con el pueblo esos trabajadores tienen un compromiso compromiso con la población de Guarena de hecho son trabajadores que están bien identificados son intachables tienen un compromiso levántense cada quien tiene tiene un perfil y tiene el perfil adecuado presidente tiene el perfil son los operadores para el futuro y bueno estoy a la orden aquí estamos yo me voy a ser yo soy el coordinador de ese eje mirandino oriental Guarena Guatira de la Rosa y aquí estamos para luchar y gracias por dando esa herramienta a nuestras manos bueno gracias Robert bueno camarada fíjense ustedes muy importante la activación de las mesas técnicas de transporte comunal tengo mucha fe en que la activación de las mesas técnicas de transporte comunal nos va a permitir resolver en lo concreto los problemas concretos se resuelven en lo concreto diría un filósofo amigo mío soluciones concretas a problemas concretos tenemos una gran experiencia sabiduría capacidad y tenemos que ir avanzando en el sentido ayer yo le firmé a la alcaldesa de Caracas un plan también especial de transporte para Caracas con un conjunto de soluciones y propuestas así debemos el problema del transporte históricamente hablando es un tema municipal ¿por qué? porque al municipio a la alcaldesa al alcalde le corresponde le corresponde compañero con mucha fuerza sus tareas centrales son la belleza de su ciudad limpieza pintura ornato agüita y jabón ¿verdad? para eso un alcalde para echar agua y jabón y poner la ciudad bella ¿no dice que el alcalde es un conserje? concepto de conserje ¿qué es un conserje? bueno conserje es el encargado de la comunidad de que todo funcione para eso se le contrata ¿para qué contratamos a un alcalde? para que ponga la ciudad bonita esté a las 6 de la mañana limpiando un barrio y eso con el poder popular siempre primera tarea de un alcalde de una alcaldesa agua y jabón y pintura segunda tarea basura desecho sólido es una tarea municipal esencialmente municipal a pesar de que como es una tarea de tanta importancia para el ambiente bueno yo la he asumido con responsabilidades principales aquí está nuestro nuevo ministro el joven ministro Eric Rangel ministro de ecosocialismo que tiene la tarea del plan rector de manejo de desecho sólido plan nacional rector y las inversiones que hay que hacer para el plan rector y apoyarlos ¿verdad? otra tarea vital de un alcalde atención alcaldes alcaldes el transporte público transporte público saber cuántas líneas de carrito propuestos hay cuántas líneas de autobuses hay el plan rector del municipio ¿ah? el plan rector del municipio por dónde va una línea por dónde va otra hace falta un nuevo permiso hace falta aperturar por aquí aperturar por allá ¿verdad? aperturar no existe abrir por aquí abrir por allá aperturar es de la cultura de la computación ahora es vital eso yo le hago un llamado a los alcaldes a la alcaldesa a que asumamos de manera creadora las soluciones a una nueva etapa de la misión transporte para todos los municipios del país y que cuenten con todo mi apoyo y que de una vez a partir de hoy salgan las líneas matrices para activar las mesas técnicas de transporte comunal en todos los municipios del país en todas las comunidades en todos los barrios en todos los consejos comunales para allá vamos a las mesas técnicas de soluciones al transporte desde la comunidad bueno compañeros ya vamos a ir redondeando esta jornada bonita aquí en el estado Miranda estamos en el municipio Sucre por acá están mis vecinos de Caurimare vecinos de Macaracuay mis vecinos de La Carlota mis vecinos de Altamira la Castellana las Mercedes el CCT de aquí nos vamos al CCT a comernos un guapo doble aquí ustedes me acompañan nos comemos un guapo doble eso es comida a basura daña la salud aquí estoy yo como pez del agua en el parque Bolívar aquí en el mero centro de la ciudad de Caracas en el mero centro del este de la ciudad de Caracas y para eso vamos a probar algunos recursos mis vecinos del este saben que los quiero mucho para eso les activé el plan Caracas mira que bonita está quedando el atillo cumbre de curumo o no y quien lo hizo papa la revolución pues si plan de recuperación y ampliación del parque generalísimo Francisco de Miranda aquí me presenta el gobernador Héctor Rodríguez los programas el nuevo sistema de riego rescate del mobiliario urbano la infraestructura del parque limpieza reposiciones recuperación de caminería la creación de 50 zonas de mantenimiento específico incorporación de supervisores por áreas dotación de insumos equipos herramientas y me solicita una inversión para el parque del este de Caracas de 3 billones 500 mil bolívares aprobado de inmediato para la gobernación para el pueblo que ejercita y pasea en el parque del este aprobado tú lo anuncio perfecto plan de fortalecimiento del sistema de transporte público en el estado bolivariano de Miranda y hablar de Miranda es hablar de la pudiéramos decir de la región capital de la gran región capital porque entre el estado Miranda el estado Miranda es un estado que bordea a Caracas y todo lo que es el eje que viene del Caribe Vargas La Guaira Caracas Miranda es un gran un gran territorio una gran zona donde viven casi 8 millones de habitantes con una gran conexión movilidad permanente cualquiera de ustedes puede vivir en Barlovento y mañana estar en Catia porque trabaja en Catia o tiene una novia en Catia o cualquiera de ustedes puede vivir en Caricuado y bajar a Guarena todos los días porque tiene un novio en Guarena y va a vigilarlo a pasarle el ojo o cualquiera de ustedes el fin de semana se puede ir para Guaire echarse un chapuzón en Nayguatá o puede vivir en Caracas como pasa mucho y dice a Barlovento una región donde hacemos vida social laboral económica cultural recreacional hacemos vida unos 8 millones de venezolanos quiere decir que todo lo que se haga por el transporte de Miranda se hace por el transporte de esos 8 millones de compatriotas así que el gobernador del estado Miranda por fin Miranda tiene un gobernador hay que decirlo uno y mil veces por fin Miranda tiene un gobernador honesto trabajador enérgico revolucionario en primer lugar me solicita la aprobación de recursos adicionales por un monto de 6 billones 300 mil bolívares para la reparación mantenimiento lo que hablé al principio reparación y activación de 1500 nuevas unidades de transporte para el sistema Transmiranda aprobado de inmediato igualmente me solicita una inversión grande 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 yo se la voy a aprobar para adquirir 200 nuevas unidades de paquete 200 nuevos autobuses de paquete y me solicita 90 billones de bolívares aprobado gobernador aprobado provoca aprobar recursos cuando hay gobernadores que trabajan y luchan atención gobernadores y gobernadoras no se pongan celosos igualmente me solicita recursos adicionales para la compra de 10 mil cauchos y para la adquisición de 3 mil baterías y además insumos para los transportistas del estado don miranda ha aprobado insumos y aquí me solicita yo esto lo voy a diferir estoy de acuerdo pero lo voy a diferir para que primero se realice una reunión entre el ministro de transporte la ministra de obras públicas y el gobernador de miranda yo le entregué al gobernador de miranda la responsabilidad de las obras para reactivar y culminar el metro guarenas guatire para que sea él el que lo haga pero como yo nombré nueva ministra de obras públicas y nuevo ministro de transporte yo voy a diferir esta decisión para que ustedes hagan una reunión y me presenten un punto de cuenta conjunto para aprobarle los recursos para culminar toda la fase del metro guarenas guatire y luego dispararnos directo a caracas eso es una de las obras que nos dejó Odebrecht el cementerio de obra de Odebrecht que hay que retomar Hipólito ya sabes confío en ti para retomarla conjuntamente con gobernadores y gobernadoras compañero bueno por aquí diferido preaprobado correcto igualmente todo lo que es la reactivación del autopista Francisco de Miranda para la conexión de Valles del Tuy con Barlovento todo esto ustedes vamos a rehacerlo aquí están los recursos pues aquí me hace una propuesta también Héctor Rodríguez yo quisiera que se la explicara al país programa de fabricación de prototipos de motores baterías y cauchos con tecnología nacional oído así es presidente usted sabe que cuando llegamos a la gobernación de Miranda creamos algo que hemos llamado el consejo científico de Miranda esto convoca a las 58 universidades y 20 centros de investigación que hacen vida en el estado Miranda tanto universidades públicas como privadas ante ellas hemos ido presentando los bancos de problemas que se nos han ido generando en cada una de las prioridades usted sabe que tenemos cuatro prioridades en Miranda la seguridad la economía productiva las misiones y políticas sociales y el derecho a la ciudad y de cada una de estas prioridades surge un conjunto de inconvenientes de dificultades que nosotros vamos presentando al consejo científico y ellos nos dan alternativas distintas a las que estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a gobernar solamente con el punto de cuenta para que se aprueben dólares para comprarlo afuera nosotros hemos desde ese espacio encontrado soluciones alternativas distintas de producción nacional por ejemplo la planta de Yare que estaba paralizada de alimentos para animales fue recuperada integralmente con tecnología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas sin generar ninguna sin traer ninguna divisa para reactivar esa planta lo que le estamos planteando acá así como usted nos ha aprobado dinero para comprar caucho para comprar batería es que esas universidades se articulen con la direccionalidad del ministerio de la gobernación para crear nuestros propios cauchos y baterías en Venezuela y para crear nuestro propio motor en Venezuela que nosotros no seamos dependientes de la tecnología internacional y que en el mediano plazo eso no va a ser una respuesta inmediata nosotros seamos capaces de tener nuestra propia industria automotor con completa autonomía de tecnologías internacionales se dan cuenta cómo se construye un nuevo país cómo rompemos la dependencia petrolera no es fácil yo nunca he dicho que va a ser fácil lo que he hecho es trabajar ustedes no me han visto nunca quejándome o llorando ustedes me han visto llorando bueno pero por otras razones de tristeza cuando se fue nuestro comandante pero ustedes me han visto lloriqueando que tengo tal problema que el imperialismo me vio mal que Trump me insultó gaje del oficio compadre para adelante somos los hijos de Bolívar y nos debe llenar de honor y orgullo que el imperialismo norteamericano nos vea como los hijos de Bolívar y nos tenga miedo nos tema al ejemplo bolivariano y revolucionario que emana de Venezuela que tenga miedo al ejemplo venezolano este es el camino sembrar lo nuevo crear lo nuevo sustituir definitivamente todo todo lo que haya que sustituir caminar con pies propios pensar con cabeza propia y hacer las cosas con manos de uno con nuestras propias manos hacer las cosas con esfuerzo propio no hay razón para que ni un solo repuesto de un autobús de esto tenga que ser importado esa es mi convicción no hay razón a que todavía no lo fabricamos tenemos que fabricarlo es ahí donde yo llamo a la industria de partes y autopartes venezolanas que es buena a ponerse las pilas y a parir soluciones para el país porque esto no es un problema de Maduro solamente es un tema de toda Venezuela y cuando digo repuestos para autobuses autobusetes digo cauchos digo baterías digo todo estoy de acuerdo por eso hoy 19 de junio es un día bueno bonito en el lanzamiento de Transmiranda voy a proceder a aprobar los recursos destinados a financiar la primera etapa del programa para la fabricación de prototipos de motores baterías y cauchos con tecnología nacional independencia independencia en lo concreto independencia este es el camino compañero Hipólito este es ministro de transporte te digo como le dije a Eduardo Piñata este ministro del trabajo Piñata mañana lo vamos a demostrar mañana tenemos la clausura del congreso nacional de la clase obrera venezolana que me tienen propuestas concretas productivas por cada sector te digo en la escuela para garantizar que se discutan las contrataciones colectivas Muy bien, para resolver los conflictos laborales que surgen Bueno, y para garantizar la defensa de la seguridad social De las pensiones, del salario Muy bien, todo eso hay que hacerlo Y lo sabemos hacer, y lo hacemos Pero yo le dije, Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate Usted se tiene que transformar en un Ministro del Trabajo para el Desarrollo Industrial Para la construcción económica del socialismo Tiene que dar un vuelco a lo que ha sido el Ministerio del Trabajo Y ponerse al frente de los consejos productivos de trabajadores De las 720 empresas más grandes que tiene Venezuela Y tienen consejos productivos de trabajadores Que saben lo que hay que hacer para producir más Y que saben, como muchos de estos industriales producen Y le entregan su producción a los bachaqueros A los mayoristas, a los ladrones Y no garantizan que la producción nacional llegue al pueblo Sobre eso vamos a tomar acciones Que como yo dije, en la nueva etapa Vamos a activar acciones Cuando tengamos los resultados en las manos Se las vamos a explicar a nuestro pueblo Ni vamos a avisar el día Ni el tipo de acción Ustedes la verán en las calles No digo más Para que sea más efectivo Para que nadie se esconda Para agarrarlo con las manos en las masas Aquellos que están robando a nuestro pueblo Vamos a una nueva etapa Un nuevo comienzo Te lo digo a ti Compañero ministro Hipólito Abreu Configuro un equipo Un super equipo Yo quiero tener el mapa De todas las industrias automovilísticas del país Todas, nacionales, internacionales Públicas, privadas Yo quiero tener el mapa claro De todas las industrias de partes autopartes Y yo quiero que hagamos un gran encuentro productivo Pronto, junto a los transportistas Para juntar Consejos comunales Transportistas e industrias productivas Porque el camino que ha señalado El compañero Hector Rodríguez Es el camino El camino de la producción nacional Soluciones nacionales Producción nacional Venezuela si puede, oíste De hecho Presidente Aprovecho para decirle Desde incluso Yo vengo del Instituto Yo vengo del Ferrocarril Del Instituto de Ferrocarril del Estado Nosotros ahí en el Instituto de Ferrocarril del Estado Hemos creado Lo que sería el Instituto de Investigación Desarrollo e Innovación Ferroviaria Y desde hace Y estamos comprometidos en el ferrocarril Bueno, ya ahora a través del Ministerio De presentar Este mismo año El diseño Del primer prototipo de tren fabricado en Venezuela ¡Cúmplase! Más nada pues Así 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 es que se gobierna Sí De hecho Creo que Nosotros debemos darle Gracias Al imperio Al imperialismo Por todo este ataque tan feroz Que ha hecho contra Venezuela Parece que dialécticamente Ha acelerado como 50 años El proceso de avance político De nuestro país Las soluciones que están surgiendo Desde la base popular Son cada vez más innovadoras Más increíbles Cosa que a lo mejor En una época de estabilidad No hubiesen sido Este No se hubiesen logrado Y bueno Obviamente Hay que plantearlo así Ha sido en primer lugar Una fase de resistencia Pero tal vez Los avances que hemos obtenido Son mayores Y el ejemplo que ha dado Nuestro presidente de la república Y hay que reconocerlo De resistencia De lealtad Y de avance Ha sido un ejemplo motivador Para que el pueblo venezolano Hoy Salga a la calle A expresarse Con su talento Hacia la construcción De la nueva Venezuela Así mismo es camarada Ese es el camino Tenemos que construir En la agenda económica bolivariana Un poderoso motor De soluciones Y del nuevo transporte Tenemos que hacer Como hicimos con la vivienda Porque la gran misión Vivienda Venezuela Ha sido un gran éxito Yo mañana voy a entregar Mañana no El jueves Entrego la vivienda Dos millones Y cien mil Rumbo a la vivienda Tres millones Ustedes saben por qué Porque industrializamos El proceso De construcción De vivienda Industrializamos Con los cinco vértices Industrializamos Todo el proceso De construcción De vivienda Entonces construimos Una maquinaria De construcción De vivienda Imparable Y fíjense Y fíjense ustedes Con guerra económica Con petróleo De dependencia petrolera Tiene razón Hipólito Cuando dice Que sin las circunstancias Que hemos vivido Hubiera sido difícil Pensar En superar El modelo Petrolero Porque estaríamos Dependiendo Del chorrito Del chorrote El petrodólar Y mientras el petrodólar Entre compadre La cabeza No funciona Entra y listo Entra y gasto Peor aún Gasto más de lo que entra Lamentablemente Es así Parece que el ser humano Es así Cien años Fuimos así Gastamos más De lo que entraba Hoy ha venido Una nueva etapa Que va a ser Mucho mejor Va a ser superior A todo lo que nosotros Hemos vivido Porque va a ser La etapa De la diversificación De una Venezuela Sustentable Que va a haber Surgir De su propio esfuerzo De su propia sabiduría De su propio trabajo Va a haber surgir Una época De prosperidad Y felicidad Nacional Felicidades Miranda Que Dios bendiga A nuestro pueblo Y digamos siempre Con mucha fe Y mucha fuerza Hasta la victoria Siempre Venceremos Miranda Gracias Buenas tardes Que viva el mundial De fútbol Y de esta manera Queda inaugurado Esta ruta De transporte Para la entidad Mirandina Transmiranda Por parte Del primer mandatario Nacional Nicolás Maduro Moros Acompañado además Por el gobernador Héctor Rodríguez Y el ministro Para el transporte Además Prestará servicio En los tres ejes Que conforman La entidad Mirandina Estamos hablando De Guarenas Guatires Guatires Valles Valles del Tui Y los altos Mirandinos En una primera fase Destacaba El primer mandatario Nacional 105 unidades Que estarán Conformando Esta ruta Vemos además Lo destacaba El gobernador Héctor Rodríguez Que en una primera fase Estarían atendiendo Entre 80 mil Y 100 mil personas La meta es Incorporando Nuevas unidades Como son los recursos Que acaba de aprobar El día de hoy El presidente Nicolás Maduro Moros Para así atender Un aproximado De 350 mil usuarios Al día Con este sistema De transporte En el estado Miranda Igualmente El presidente Nicolás Maduro Moros Aprobó El día de hoy Recursos Para fortalecer El sistema De transporte En Miranda Así como En todo el territorio Nacional Además Da una tarea Bastante precisa Que era la conformación De las mesas técnicas De transporte En todo el territorio Nacional Donde los consejos Comunales jueguen Un papel importante De la mano Con los transportistas Del país Otra De las tareas Que ha destacado El día de hoy El presidente Nicolás Maduro Es a trabajar juntos Por el bienestar De Venezuela Con esta información Retornamos al contacto Adelante